Sigue la otra Sigue la otra Sigue la otra Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Fuiste mala conmigo si Por eso ya te he olvidado Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tu fuiste mala conmigo si Por eso ya no te quiero Lo malo hay que olvidarlo Dicen que lloro Por tu amor Eso es mentira, mentira Dicen que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Fuiste mala conmigo si Por eso ya no te quiero Dicen que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Fuiste mala conmigo si Por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Fuiste mala conmigo si Por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Me fuiste mala conmigo si Por eso ya te he olvidado Música 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 Música